¿Cómo están? Muy bien Nia. Pues ahora vamos a hablar de los otros aceites que tiene Young Living que viene en el cake. Si. Vamos a comenzar con el Raven. Ok. El Raven es un aceite que es una mezcla. Tiene uculipto, tiene menta, tiene ramansara. Ok. Y eso cuando tu te lo pones, tu te lo pones en el pecho y tu sientes como un calor frío. Ah, porque cuando tu te lo pones, tu lo sientes que estas trabajando. Si, y tu sientes que estas trabajando. Como tu dijiste eso, te lo pones en el pecho, te lo puedes poner tambien en el pie. Ah si. En el pie. Y te vas a pedir y eso te ayuda, eso te ayuda con muchas cosas. Y ahora el Lavender. Ah, me encanta el Lavender, tu sabes que yo te esta diciendo. Ay, como Flore, oh my God, tu no sabes. El Lavender es un aceite calmante y esto, primeramente, estos aceites se los puedes poner aquí. Esas son las que te lo puedes poner aquí. Si. Le pones dos o tres gotitas, lo pones en tu cuarto, en la sala, en el baño, lo que sea. Y lo pones ahí, lo vas poniendo, lo prendes y ya. El Lavender es un aceite que te calma. Es como, uno hueliendolo. Huelelo para que tu veas. A ver. Es bien fuerte como es. Déjame ver. Si. Ay que rico huele. Si. Y lo puedes poner aquí en el mixer. Ajá. Así como, como, como huele. Cuando me lo pongo ahí, la casa entera va a huele así. Una gotita nada más. Oh. Una o dos. Wow. Dependiendo si una casa bien grande se sabe, se pone tres o cuatro. Si. Pero si un baño. Uno o dos. Ay que rico. Porque como yo te dije son poderosas. No puedes poner mucho. Ahora, nada va a pasar si tu pones mucho. No, claro. Pero es como, you know. Te va a hacer diferente. Jajaja. Un shock. Como dice. El Panaway lo que hace es calmar los músculos. Ok. El Panaway calma los músculos. Así es que, tu estás en el gimnasio, como yo te dije. Una comprita. Si. Si estás cambiando mucho. Si. Los pies. Lo que sea. Tu te lo pones. Y esta. Si tu ves la diferencia. Tu ves esta. Si. Te voy a decir la tapa. Porque esto. Los aceites que venden así. Le puedes poner una bolita. Oh. Y se puede usar como un dolar. Si. Ahora cualquiera lo puede hacer. Pero estos son más. Ok. Y tu ves. Mira como el baby. Si. También. Si. El frankincense. El frankincense. O como nosotros decíamos. El incencio. El incencio. Ese es. El más poderoso. Para mi. Tu lo usas para todo. Todo. Ay si. Cuando tu tienes un día. Tu estás trabajando. Y. Y. Como que todo. Todo te está cayendo encima. Y tu sientes como. Te estás sintiendo como que. Como que. Nada está bien. Un frustración. Un. Que no puede más. Tu pones a rezar. Pones esto aquí. Y tu vas a ver. Te vas a calmar. Y si tu lo mezclas con nada. Porque se puede mezclar. Oh que bueno. Se puede mezclar. Ay tu sabes que a mi me encanta hacer eso en mi casa. Limpiar. Y si. Ay ok. Te recuerdas cuando uno era chiquito. Tu abuela. Tu mamá. Con incencio. En los tiempos antes. Con los incendios. Los palitos. Si. Pero esto es puro. Puro si. No necesitas mucho. Una cosita ya. Y el valor. El valor o valor. Ajá. Ese aceite te da. Como un. Tu te lo pones. Y tu te sientes como tu eres. Toda poderosa. Donde tu puedes hacer. Yo lo puedo hacer. Si. Tu tienes un. 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 Un taller. Que tienes que hacer. Tu te lo pones. Y como que te hace sentir. Yo puedo hacer esto. Y yo lo voy a hacer. Te da valor. Si. Te da valor. Valor. Si. Esos son los aceites. Pero espérate. Nos abriste esto mija. Abre. 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 Pero yo lo abrí. No. Nos lo abriste bien. Sacas esto. Hay un tesoro. Surprise. Wow. Mira todavía hay más. Todavía hay más. Todavía hay más. Peace and calming. Paz y calma. Si. Este aceite también. Como dice. Paz y calma. Los niños tuyos están. Fuera de serie. Te pone paz y calma. Te lo estoy diciendo que esto trabaja. Y lo calma. Y lo calma. Y me calma también. Tu esposo. Sigue con. Que tu dijiste. Que tu dijiste. Que tu dijiste. Ponla paz y calma. Y repítelo. Ok. Tu vas a ver. Y esta también. Esto yo lo uso en mi trabajo. Stress away. Oh. Stress away es uno que. Es para estrés. Y es un olor que. I don't know. Es. Todos estos aceites. Como que. Hacen algo diferente. Pero lo mismo. Pero diferente. Si. Stress away es eso. Que te quita. Stress away. Tu te lo pones. Te pone a. A. A rezar. A. A pensar. Y tu dices cosas buenas. Positivo. Si. Positivo. Y la energía. Si. Porque eso que te iba a decir. Como tu dijiste. Con el aceite. Que cada aceite. Tiene su. Su. Energía. Si. Como tiene su. Energía. Es diferente. Si. Eso es bueno. Y después también viene con. Regalitos. Es el tips. El tips es. Te voy a hablar sobre esto. En otro. Otro. Otra. Ocasión. Pero esto. Te vas a sacar todo. El kingpain. El fabuloso. Todo. No lo vas a necesitar. Esto es lo que necesitas. Y cuando te hablo de esta línea. Mira. Tu vas a ver. También viene con un. Hempurified. Si. Para los gímenes. Ah que bueno. Para los niños. Ellos van a la escuela. Es lo que iba a decir. Se puede usar. Yo lo pongo en mi teléfono. Oh. Le pongo un poquito el teléfono. Porque ahí todo el mundo está. Hello. Y no es esta. No. Después esto. Energía. Uh-huh. Wolfberry. Esto también tiene su propia línea. Pero cuando tu te pruebas. Esta es Juicy Juicy de nosotros. De nosotros. De niña. Ajá. Es de niña. Y es puro. Es puro. Y es tan bueno. Oh. Riquísimo. Y si lo mezclas con otra. Olvídate. Eso es lo que viene aquí adentro. Ay gracias.